¡Virgen! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Oh Madre mía! Dulcísimo recuerdo de mi vida, bendice a los que estamos hoy aquí. ¡Oh Virgen Santa y Madre muy querida! ¡Y acuérdate de mí! Sí, así empezaba ese poema que aprendí cuando tenía ocho años y era muñeca Sánchez y jugaba a querer ser actriz. Tú me trajiste un día, un 12 de diciembre de 1942, a esta tierra tan maravillosa, a este México que llevo tan adentro. Aquí te dejo frutos, Virgen mía. Aquí te los entrego porque ellos sí son mexicanos. Amalos como me has amado a mí. No tengo cómo darte las gracias. Y hasta que muera, Madre, hasta que muera, me acordaré de ti. Tú en cambio, Madre, cuando llegue el plazo de alzar el vuelo al celestial confín, estrechándome a ti con dulce abrazo, no me apartes jamás de tu regazo, no me apartes de ti.